Cosas que te han pasado cuando juegas un título de anime A ver, vamos a ver qué tal este juego Kamehameha A ver, vamos a ver si el anime está igual de bueno que el juego Sí, eso Rengoku, sí, utiliza la respiración de fuego Sí, sí Espera, no, 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 Rengoku, no, Rengoku, no Si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti Sí, vamos a seguir este anime antes de que el juego me dé spoilers Episodio 359 de Mil, perfecto, todo visto ¿Mi consola tiene que actualizarse? Fue en ese momento cuando Roku sintió el verdadero terror Jutsu de invocación Bueno, leer el manga ¡Suscríbete al canal! Gracias.